Bailando yo la vi, ay, 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 con su sonrisa bella y mirándome a mi Cuando la conocí, todo cambió ahí, no soy el mismo hombre desde que te conocí Is the advise to Man口jins, y Jemiroid too Vem se quiseres dançar, e com as mãos no ar, a cintura a balançar, va desciendo devagar Bacobala-se teu corpo, eu começo a ficar louco, vai mexendo a cinturinha, que esta noite serás minha Sé que tú quieres esta noche conmigo bailar Siempre hay fiesta y este ritmo no puede parar Es tu cuerpo en el lleno paso tu mirar Y va yendo y va subiendo así no va acá Bailando yo la vi, ahí, ahí, ahí Con su sonrisa bella y mirándome a mí Cuando la conocí, todo cambió ahí No soy el mismo hombre desde que te conocí Bailando yo la vi, ahí, ahí, ahí Con su sonrisa bella y mirándome a mí Cuando la conocí, todo cambió ahí No soy el mismo hombre desde que te conocí Bailando yo la sí, bailando yo la sí Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Oh, 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 oh La cintura va a lanzar Me va descendo de vaca Y pon las manos en el aire Sé que tú quieres esta noche conmigo bailar Siempre de fiesta a este ritmo no puede parar Este tu cuerpo remexendo vas a delirar Y va descendo y va descendo así de vaca Bailando yo la vi, ahí, ahí, ahí Con su sonrisa bella y mirándome a mí Cuando la conocí, todo cambió ahí No soy el mismo hombre desde que te conocí Bailando yo la vi, ahí, ahí, ahí Con su sonrisa bella y mirándome a mí Cuando la conocí, todo cambió ahí No soy el mismo hombre desde que te conocí J Leroy, Future Estate Música para abanar o capacete como nós tínhamos dito no início É verdade, é verdade Gostaram? Sim, querem mais? É já daqui a pouco Vamos conhecer melhor este projeto Pode-nos falar, Karim? Este é um projeto que está... Iniciou-se há cerca de um ano Nós somos agenciados pela mesma agência Neste momento estamos na Naja Artists Foi um convite que fizemos então ao State Temos também dois DJs a colaborar connosco E temos vindo ao longo deste tempo a conquistar mercado Já com várias compilações na Vidisco Também que têm apostado bastante em nós E breve, brevemente irá-se lançar também o videoclipe Por isso estejam atentos Que brevemente iremos então adaptar toda esta parte de imagem À música que tanto sucesso teve nestas pistas de dança Sem dúvida alguma então Está na altura de ouvirmos o segundo tema